Cuando te acercas a mi, cuando me tocas, quiero llenarme de ti Porque provocas que se despierten en mi, las ansias locas que vengo aguantando Y ya las fuerzas se me agotan, no puedo más estrenar, con este frío Quiero tu cuerpo quemar, saciar el mío, porque no vienes aquí Y en un instante, te invito a probar y a sentir como nunca antes Caliéntame la sangre, caliéntame la piel, que quiero ser tu amante, sentirme tu querer Caliéntame la vida, desata tu pasión, caliéntame en la cima, enciéndeme el amor Caliéntame hasta el alma, caliéntame amor Hagamos de esta llama, un fuego sin control, desnuda tus sentidos Caliéntame al gemir, contemos los latidos, caliéntame sin fin Caliéntame, caliéntame Caliéntame Tomas es final, con este frío, quiero tu cuerpo quemar Saciar el mío, saciar el mío, porque no vienes aquí Y en un instante, te invito a probar y a sentir como nunca antes Caliéntame la sangre, caliéntame la piel, que quiero ser tu amante, sentirme tu querer Caliéntame, caliéntame la piel, caliéntame la piel, caliéntame la piel, enciéndeme el amor Caliéntame Desnuda tus sentidos, enciéndeme en tu amor Acércate, provócame, calienta mi piel y todo mi ser Desnuda tus sentidos, enciéndeme en tu amor Cuando estoy en tus brazos, en ese instante, se enciende mi deseo Desnuda tus sentidos, enciéndeme en tu amor Desata esa pasión que tienes guardada, hazme sentir y vivir, calientame Vida, así se quiere, así se ama Con esas ganas que tienes tú, con esas ganas que tengo yo Así se quiere, así se ama Vida, así se quiere, así se ama Desnuda mis sentidos, con todo tu calor Quema mi pasión, enciéndeme el amor Vida, así se quiere, así se ama Deja que te haga sentir como nunca Ardiente pasión, déjame calmar tus ansias locas Mi vida, así se quiere, así se ama Con todos los sentidos, así se ama Así se quiere, así se ama Con una entrega total, sin que falte nada Así se quiere, así se ama Así se quiere, así se ama